Ajá, Miguel. Pues ya, te quiero platicar, porque ahí estamos viendo en las redes, Milagro Flores está haciendo papá en las redes. Bueno, hablando de turismo. Llorando y diciendo que va de viaje, no entendí. Hablando de turismo y hablando de viajar, Milagro Flores es una de las más viajadas. El cita decía en su canción, la más viajada, pero el lugar se lo va a quitar. Ella no es, ¿cómo es? Terraza, terraza. Bueno, pero el lugar se lo va a quitar Milagro, porque ella es una de las más viajadas ahora. Miren la fotografía que compartió. Dijo, qué hermoso sentir y estar en contacto con los desfines. Son criaturas hermosas. Familia, más vacaciones, combinación perfecta. Bueno, hablábamos de que se llevó a toda la familia, ¿verdad? Sí, para rolar. Es la primera vez que muestra a la familia. Ella no mostraba mucho a la familia, ahora mostraba a los papás. Cuando el carro sí la mostró a la mamá. Pero de un tiempo para acá, porque está niña, de a día están las redes y solo se mostraba a ella bailando. Y ahora mostró a las pequeñitas, quizás sobrinas, primas y todo. Pero ahora sí, ahora ya la veo más postrando a este lado. Será la necesidad de matrimonio. Sí, 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 era. Bueno, pero esa fotografía que compartió era de una alegría total, recordando esos buenos momentos que tuvo con su familia en Robatán. Pero luego cambió su semblante. ¿Cómo así? Se puso triste. Ay, ahí está. Miren, Coloco está llorando. Coloco, esta historia dice, al final es mejor no reclamar, tragarte todas las preguntas. Los reclamos no valen la pena. Solo queda observar, decepcionarte y ya. Dejemos que la penda que tapaba nuestros ojos se caiga. Uy. Bueno, yo siento que aquí ella está porque esta muchacha no la hemos visto con nadie. La última vez que hablaba de pareja fue hace como un año y medio. Que anduvo con aquel doctor y que fue un escándalo. Y de repente ahora ella es absoluto silencio. Solo la vemos como llorar, que no sé qué. Pero ella tiene tanta plata. Usted es una de las millonarias. O sea, ¿será que sucede una decepción amorosa? Y por eso dice que se le cayó la venda de los ojos. Yo creo que, bueno, yo no veo a Milagros como el tipo de mujer que se va a tragar o callar las cosas. Tal vez pueda ser incluso en el ámbito laboral o amistad que está diciendo ella. Sí, yo digo que sí, porque... Yo siento que ella dice las cosas de frente. A veces te traicionan no solamente en el amor, sino que en la amistad. Puede que haya sido una amiga mía. Así es. Y bueno, eso no solamente está haciendo turismo interno. Esa mujer traspasó fronteras. Ay, ¿para dónde se me va? También hizo maletas, señores. Y compartió esta fotografía con pasaporte en mano y todo porque tenía un nuevo destino. Primero, no nos dejó saber para dónde iba. Yo sí sé dónde va. Ya, ahora compartió dónde está. A Nueva York, pero va... En Nueva Orleans creo que va a estar también. En Nueva York, pero Nueva York va a esos restaurantes hondureños donde la presentan y proponen un grupo. Y ella es la animadora. Eso es lo que hace Milagros. Pero ahorita también fue invitada por una tienda. Ella dice que va a estar allá modelando ciertas cositas de una tienda en Nueva Orleans. Y supuestamente va a mostrar fotografía. Bueno, miren, esta fotografía muy sexy con su faldita. O sea, Milagro hasta al aeropuerto se va sexy. O sea, con esta mini falda media negra y su... Y está más flaca, ¿verdad? Y su cartera. Estaba medio gordita. Ahora había rebajado un poco ya. Y su cartera crecía en Dior. Y cómoda. Bellísima, Milagro. Ya, ya llegó a Nueva Orleans, creo yo. Ya está, bueno, trabajando. Me encanta, Milagro, que trabajes. Bueno, los hondureños todavía están altiosos esperando verla. Trabajar. No, 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 no. No, no, no.